Estamos en esta oportunidad con los papás de los chicos que asisten al Jardín del SIC Canal de Vigle para darles una charla y para iniciar una huerta con ellos aquí mismo en el SIC. Vamos a empezar contando qué es la huerta agroecológica, cómo se puede llevar a cabo, qué es lo que necesitamos para hacer una huerta, por ejemplo el espacio, el tipo de tierra, qué semillas vamos a usar y cómo las vamos a cuidar durante todo el proceso hasta lograr lo que queremos que es cosechar verduras en forma natural, productos químicos y en forma económica también. Porque según la Organización Mundial de la Salud necesitamos comer más frutas y verduras de las que estamos comiendo y no lo hacemos, algunas veces por falta de hábitos y otras veces por falta de dinero para comprar esas frutas y verduras. Es mucho más barato comprar el arroz o la polenta que comprar las verduras. Entonces si nosotros las producimos en la casa, si nosotros somos capaces de generar, aunque sea parte de las verduras que consumimos durante todo el año, vamos a poder incorporarlas a la alimentación y mejorar nuestra salud. Ya hicimos una práctica con los chicos y que la verdad que fue muy constructiva porque es muy lindo ver cómo los niños de corta edad, de 3 años, 4 años, se acercan a las plantas, son capaces de sembrar y son capaces de cuidar, de regar. Es cuestión de que nosotros nos propongamos hacerlo, que aprendan los mayores y le enseñen a los niños y en otros casos en las escuelas es al revés, aprenden los niños y le enseñan a los mayores. Esto se va a hacer gracias al municipio que nos ayuda y que nos organiza con todos los centros de jardines y también en los centros vecinales, las familias que quieran pueden acercarse por la MUNI y solicitar una capacitación como esta en cualquier barrio que nosotros nos acercamos y se las damos.